Música 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 Metinitis pigmentosa de Puerto Rico, la licenciada Marlene Maklowski, directora de la División Continua de Estudios Profesionales de la Escuela de Farmacia de Recinto. Nos acompaña también Julio Adorno, quien es paciente borico y primera persona en América, ¿verdad? Debo decir, en América, en recibir un tratamiento genético. También nos acompaña el doctor Germán Pérez Rodríguez, paciente de la División Pimentosa y presidente del Comité Paralímpico de Puerto Rico. Hoy se van a estar haciendo unos anuncios, ¿verdad? Bien importantes. Va a haber un simposio que el Recinto de Ciencia Médica va a estar celebrando el 8 de noviembre. Hay información bien importante porque hubo un tratamiento que se aprobó por el FIA y el año pasado y los tratamientos están iniciando este año, ¿verdad? Y las personas que están acá pueden hablar de los conocimientos sobre esto. Para iniciar esta mesa redonda, les dejo con ustedes al doctor Segundo Rodríguez Quilichini, director de Recinto de Ciencia Médica de la Universidad de Puerto Rico, quien va a estar, ¿verdad? Dando unas declaraciones muy importantes a nivel noticioso. Buenos días. Muy buenos días a todos. Quiero darles las gracias a todos nuestros invitados, miembros de la gran familia de Ciencias Médicas, miembros de la prensa y pacientes. Hoy vamos a estar hablando sobre la retinitis pigmentosa, que es una condición degenerativa que causa ceguera, una condición congénita que estaremos hablando más adelante. En esta mesa redonda estaremos hablando sobre los últimos avances, tratamientos, e investigaciones sobre la retinitis pigmentosa y también queremos aprovechar la oportunidad para anunciar el simposio que se celebrará el 8 de noviembre, el quinto simposio, donde estarán presentes investigadores de nivel mundial, que estarán compartiendo aquí en el recinto de Ciencias Médicas durante ese día completamente. La FDA aprobó en el año 2018 un innovador tratamiento, que es una terapia genética que detiene el progreso de los pacientes que padecen esta condición. Y nos enorgullece tener con nosotros uno de los doctores oftalmólogos que es miembro de nuestra facultad, que es el doctor Natalio Izquierdo, que es el único especialista con esa especialidad aquí en Puerto Rico, y nos enorgullece tenerlo aquí como parte de nuestra facultad. Así que promovemos la investigación en los aspectos sociodemográficos de la retinitis pigmentosa. Nos interesa crear un perfil de estos pacientes. Sabemos que esto es una condición genética, es un gen recesivo, y la incidencia en Puerto Rico es un poco más alta que en otros lugares, en parte por el tipo de gen que estamos hablando, y sobre, entre otras cosas, el inbreeding familiar en que estamos en una isla. Así que eso más adelante estaremos hablando sobre ese tema. En el día de hoy me alegra anunciar que el recinto de Ciencias Médicas, dice, presente, en esta colaboración, en este anuncio, para la investigación de la retinitis pigmentosa, y estaremos colaborando, o seguiremos colaborando, con investigadores de calibre mundial. ¡Aplausos! Así que, vamos a estar trabajando a nivel de diagnóstico y tratamiento. En esta mesa, pues, es bien importante para nosotros que tener el amplia gama de investigadores, pero no tan solamente de investigadores, gente que son líderes comprometidos con el romanticismo, de trabajar por un bienestar de nuestros pacientes. Además de tener uno de los pacientes, varios de los pacientes, tenemos sobre todo a la madre de uno de los pacientes, que es algo que es bien importante para nosotros y nos da muchísima fuerza para seguir trabajando con esto, que es la licenciada Santa Nieves, que ella se ha dedicado en vida, en alma y vida, con sus hijos para trabajar esto, y más adelante, pues, estaremos conociendo un poquito sobre su compromiso. Así que lo voy a dejar con la decana asociada, la doctora Elma Almodó. Sí, buenos días. En la escuela estamos bien contentos con esta actividad. La licenciada Santa Nieves, que quien es la... Un micrófono. La licenciada Santa Nieves, quien es la preside y la fundadora de la fundación de Retinite Pignentosa, se acercó a la escuela con la idea, ¿verdad?, de llevar a cabo este simposio. Y, definitivamente, es un simposio diferente en el sentido de que incorpora pacientes y profesionales de la salud en un mismo espacio. Así que, dado que esta actividad va de la mano con nuestra misión, tanto del recinto de ciencias médicas como de la escuela, de que a través de la educación queremos mejorar la salud de los pacientes y las comunidades, pues, definitivamente decidimos decir presente. Además que sabemos que, como vienen los participantes y conferenciantes, vienen desde Estados Unidos, de Latinoamérica y de Europa, pues, vamos a ayudar también, que es parte de nuestra misión, a mejorar ese conocimiento científico y a seguir desarrollando, pues, los profesionales de la salud. Muchas gracias. La licenciada Maklowski, quien dirige la División de Educación Continua y Estudios Profesionales, es la que ha estado colaborando mano a mano con la licenciada Santa Nieves. Así que, si quisiera darnos unos detalles al respecto. Sí, para mí, para la escuela y para nuestro trabajo colaborativo con la licenciada Santa Nieves, para mí es un orgullo que nosotros estemos trabajando con este tema y que seamos nosotros quienes estemos llevando esta información. El doctor Nathalie Izquierdo en algún momento dijo que la medicina había cambiado con la medicina genética y que los profesionales se tenían que enterar. Y con eso en mente, para los profesionales de la salud, a través de la División de Educación Continua, queremos llevar esta información nueva que salió el año pasado y los profesionales se tienen que enterar. Así que, es un honor para nosotros estar proveyendo esta información a través de conferenciantes mundiales. Desde Francia, del Instituto Imagín en París, el Instituto Vasco en Palme en Miami, la Universidad de Santiago de Chile, Fundalurbe en Chile, y participantes de la Fundación de Retinitis Pimentosa de Colombia. Así que, para nosotros es un orgullo y los invitamos a todos a participar. Bueno, pues, primero que nada, darles las gracias al señor rector, la señora decana asociada, la licenciada Maclosky, y la licenciada Santa Nieves, por este esfuerzo, y los pacientes que están aquí presentes. Por este esfuerzo, porque definitivamente esto corresponde al liderazgo que siempre ha tenido la Universidad de Puerto Rico y el recinto de ciencias médicas en proteger la salud del pueblo. Pero más que eso, quiero felicitarlos también porque este evento de Retinitis Pimentosa nos hace líderes en el Caribe y Latinoamérica. Sentirnos orgullosos de poder recibir de Europa, de Latinoamérica y de Estados Unidos, a grandes líderes que han trabajado con sus pacientes de la retinosis pigmentaria. Tenemos que felicitarnos y estar orgullosos de ser ciudadanos americanos porque solo los ciudadanos americanos pueden participar en Estados Unidos de estos estudios. Y nuestra labor como líderes también conllevará educar a otros países latinoamericanos en este momento y colaborar también con el viejo mundo en Europa, por ejemplo, con el Instituto Imagine de París, de donde vienen también a trabajar con nosotros en este momento. Recordar que en una época, don Jaime Benítez envió médicos estudiantes de medicina a París y hoy en día vienen de París y siguen colaborando con nosotros. O sea que este es el ciclo de la vida. Quería hablar un poquito de la retinosis pigmentaria para que la gente entienda en términos legos y es que esto es un grupo de condiciones. Imagínense que son árboles brutales. Unos pueden ser limones, otros pueden ser chinas, otros pueden ser guanábanas. De la misma manera, hay diferentes tipos de retinosis pigmentaria. Hay unas que están aisladas, solamente dan frutas, ¿verdad? Otras pueden dar frutas y vegetales, imaginándonos esto. Y es que algunos pacientes de retinosis pigmentaria, como uno de los pacientes que tenemos aquí, solamente tienen retinosis pigmentaria. Pero en Puerto Rico también hay otros pacientes que tienen otras condiciones asociadas, como es, por ejemplo, el síndrome de Vardel-Piedel. Y el recinto de ciencias médicas se compromete en el liderazgo a trabajar con estos pacientes y en una colaboración multiprofesional. Porque estos pacientes, por ejemplo, los de Vardel-Piedel, tienen también problemas hormonales, como son las hormonas sexuales subdesarrolladas. Pueden desarrollar diabetes, pueden desarrollar problemas del hígado. O sea que tenemos que colaborar. Este es el momento profesional de colaborar con las diferentes facultades. Y definitivamente farmacia es muy importante porque farmacia es la que nos va a ayudar a nosotros a proteger la salud de estos pacientes. Y segundo, que estamos en el umbral de un cambio enorme en la medicina, donde vamos a pasar de lo que es la pastilla, ¿verdad? Todos los que son los preparados que vienen farmacéuticos, vamos a pasar ahora a lo que se llama la genético-terapia. Vamos a tratar a los pacientes de sus condiciones con medicamentos que alteran un poco sus genes particulares. Pero también vamos a poder escoger las medicinas de acuerdo al componente genético que tenga este paciente cuando nosotros los analicemos. Así que vamos a llegar a una medicina donde cada paciente va a tener su propio tratamiento. Ya no va a ser tanto el protocolo, sino que se va a hacer hecha la ropa a la medida. Se va a hacer la medicina a la medida del paciente. Una paciente que tiene cáncer de seno, que es estrógeno, que padece, ¿verdad? Que responde a los estrógenos, pues a ese paciente hay que darle un tratamiento. Y el que no, se le da otro tratamiento. Lo mismo los pacientes que tienen cáncer de intestino, cáncer de intestino o de pulmón, de próstata, todo esto va a ser así. Y en términos de los ojos, ya tenemos pacientes que tienen deja de nación macular, que es la causa número uno de ceguera en el mundo, en el mundo, ¿verdad? Industrializado, donde nosotros vivimos. Pues estos pacientes, dependiendo de la condición que tienen genética, se les va a hacer una inyección particular. Así que yo me alegro poder compartir con ustedes y con el recinto de la medicina médica este momento histórico de la ciencia, de la medicina, de la farmacia, de la enfermería. Y también es un motivo de alegría para todos los pacientes. Ahora quisiera dejar con ustedes a la licenciada Santa Nieves, quien de esta forma altruista ha trabajado todo esto. Buenos días. Yo más que feliz de estar en mi casa porque es la escuela de farmacia, así que soy egresada. Gracias a la escuela de farmacia, gracias al recinto de ciencias médicas por hacer uno de mis sueños realidad. Este es nuestro quinto simposio. Los otros simposios también habían sido en la Universidad de Puerto Rico, pero no en la zona metro, sino mayormente en Arecibo. Para mí es de gran orgullo saber que mis hijos, mis tres hijos, fueron los tres primeros en América en poder tener una terapia genética. La terapia genética es muy sofisticada, es lo más sofisticado en estos momentos en la medicina. Es como dice el doctor Natalio, la medicina acaba de cambiar y todos nos debemos enterar. El doctor Natalio Izquierdo me decía, bueno, yo me encargo de los médicos y tú te encargas de los farmacéuticos, pero esto hay que dejarlo saber a nuestra isla. Y es curioso, bueno, en mi caso no es curioso, digo la palabra curiosa porque es la primera que me sale, pero yo sé que obviamente todo esto estaba predestinado desde más arriba. Mis hijos fueron los tres primeros en América cuando Estados Unidos tiene miles de pacientes con retinitis pigmentosa y esta mutación en particular. Y en una rueda de prensa que también participamos en Miami, en el Bascom Palmer, una de las reporteras preguntó ¿y por qué escogieron unas personas puertorriqueñas que viven en la isla para ser los primeros? Bueno, pues el investigador, el doctor Byron Lamb, le dijo, bueno, lo que pasa es que esta señora se ha dedicado hace 15 años a educarse ella sola y fueron disciplinados en traer a sus hijos todos los años y poder hacer una fundación que ayudaba a los otros pacientes que están en la isla, que no tienen el privilegio de poder viajar todos los años a la ciudad de Miami. Y por su disciplina ellos fueron escogidos. Y estamos aquí porque queremos pasar la buena nueva, la esperanza, la luz al final del camino a los pacientes con retinitis pigmentosa en nuestra isla, que el FDA aprobó este tratamiento, que está en los primeros pasos, pero que es posible. Mucha gente piensa que esto es ciencia ficción, pero hecha realidad. Y créanme que para los que no están en el medio médico, quizás como nosotros, cuando uno le explica qué es la terapia genética, es exactamente ciencia ficción hecha realidad, porque van a ir al fondo donde está ese gen dañado, que vino dañado en el momento de procrearlo, y tratarlo de arreglarlo. O sea, exactamente, eso fue lo que le hicieron a julio, que fue el primero en agosto del año pasado, cuando introdujeron una jeringuilla hasta el fondo de su retina, donde enviaron un virus, y ese virus contenía la información que ellos no tenían, que su cordón de información genético habían nacido sin ella. Eran tres huecos que nos habían enseñado cuando nos hicieron el estudio genético, y ellos, ese virus colocó en él lo que faltaba. Así que era como arreglar lo que había venido dañado. Así que esto es lo más maravilloso que Dios nos ha permitido ver hasta este momento. Así que de mi parte lo que quiero es que el simposio sea todo un éxito, que sé que va a ser un éxito, y que tanto los profesionales de la salud, porque están todos invitados, puedan llegarse hasta la escuela de farmacia, el anfiteatro, el 8 de noviembre, para que escuchen de las personas más avanzadas en el mundo, porque nos visitan del Instituto París, a proveernos esta información tan valiosa. Del Vascon Palmer, donde se realizó las primeras terapias genéticas, también nos va a acompañar uno de los especialistas. y de Sudamérica, nos va a acompañar un retinólogo que hizo sus estudios en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, donde es la única persona de Sudamérica que en estos momentos se le ha permitido entrar a Estados Unidos y llevar pacientes. Así que toda esa gama de información la vamos a tener disponible el próximo viernes. Gracias, entonces, por estar aquí. Le damos el micrófono a uno de los estudiantes, de los pacientes, para que nos comparta su experiencia, ¿verdad? Julio. 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 Adorno. Julio Adorno. Julio Adorno. Adorno. Hijo de Santa. Sí. No sé qué. A ver, a ver, a las preguntas o... Pues hablando de qué pasó cuando operaron. De la experiencia. El cambio, el cambio. Bueno, el cambio. Before and after. Exacto. ¿Qué pasó con el otro ojo? El que te operaron y el que no te operaron. Pues, mejor explico como normalmente antes... Bueno, como yo veía antes de la operación. ¿Le puede explicar a ellos? Porque ellos no conocen mucho. Pues, normalmente el retinitis, en la forma que nos afecta, es nosotros nos podemos ver bien de noche. También, y como es progresiva, pues, cada vez va empeorando. Aunque sea poquito, siempre cada año, un poquito, no nos da cuenta, pero, pues, progresiva. Y eso, pues, normalmente, pues, no nos deja estar afuera, de noche, pues, a solas, porque, pues, no podemos navegar por los sitios. Bien, podemos tropezar o si nos vemos una escalera, pues, por ahí nos vamos. Y, nuevamente, ese es el efecto mayor que tiene el retinitis en los pacientes. Y entonces, pues, gracias a Dios, nos dieron la oportunidad para que me escogieran a mí. de todos los pacientes que tiene el vascomparver, pero nos dieron a mí, gracias a Dios, para que me hicieran la operación de terapia genética. Y, pues, el proceso fue riguroso, porque nos tuvieron que hacer varios exámenes para, verdad, para tener un baseline, como le damos a ellos. y, en ese procedimiento, pues, tenían que hacer todos los exámenes tres veces. Era riguroso. Era riguroso. Tres veces para poder sacar un baseline y después de eso, pues, para ver si nos escogían, porque primero estaban cogiendo los cuantos y veían lo que tenían y a ver a quién cogían. Y, pues, de repente, yo allí en la universidad, mi madre me llama y me dice que me escogieron a mí. Y yo, interesante. Pero, entonces, nada, creo que fue la próxima semana o últimamente. Rápido. Rápido. Fuimos allá y, pues, me estaban preparando para la operación y, pues, obviamente, el uso pequeño ocurrió porque era anestesia general. General. Así que, básicamente, yo llegué a la sala de operaciones y me tumbaron. Y, pues, desperté ya en recovery y después de eso, ¿verdad? Ella está en recovery un tiempo y, ¿verdad? Cuando uno empieza a usar el ojo después de la operación uno ve borroso por el ojo operado. Y se queda así por un tiempo pero, ¿verdad? Es bien interesante que la cirujana, de hecho, me preguntaba si ya estaba viendo mejor y ya en dos semanas ya estaba viendo más claro. O sea, ya se había recuperado la visión como tal. Y, de verdad, que bueno se lo oye. Porque parece que normalmente no se recuperan tan rápido, pero se recuperan rápido. y entonces en ese proceso pues empecé a, ¿verdad? A ver, ¿verdad? A hacer pruebas a mí mismo a ver qué cambio... escalera y si veías de noche. Ojalá que fuese así pero el cambio más importante fue que en la visión central pues ha mejorado y cuando digo mejorado en el sentido de que yo puedo ver más detalles de las cosas que veo directamente y también ha mejorado la visión perifera y que eso también es uno de los efectos de retinitis que vemos como túnel en ese sentido. Por eso la situación central es buena porque es perfecto ahí. Cuando hablas de detalles detalles como por ejemplo que no veías antes bien. Los colores. No necesariamente los colores son como detalles quizás en una superficie muy plana y quizás veas ciertos relieves en ella pues yo no los podía ver. Yo plano bastante plano entonces como veo más detalles veo que hay ciertos como en esta mesa que parece completamente plana pero hay ciertos relieves pues yo lo puedo ver y pues con la operación puedo verlo mucho mejor y entonces pues y ahí también siento cambios en el aspecto de colores en el ojo porque yo no sé que aunque la deficiencia de colores en detenite bastante leve no es una cosa amarcada hay un cierto cambio en colores obviamente como yo no sé que es lo normal pues no podría decir si es mejor porque no sé si era lo normal pero hay cierto y no es un cambio drástico pero bueno recuerde que él tiene operado un ojo y el otro no así que él empezó a ver diferencias de cómo veía algo si veía por un ojo o por el otro así que él lo empieza a notar claro a él le hacen estudios todos prácticamente al principio era diario y después semanal así que las pruebas de lectura iban mejorando que es lo que está escrito en esa parte científica lo que ellos esperan porque la terapia genética lo que se garantiza es que se detenga la retinitis o sea no ellos no venden o van a vender que va a mejorar exacto pero eso sí puede ocurrir en cada paciente totalmente individual ¿por qué? porque va a depender de las células natimuertas que tiene cada paciente todavía las natimuertas ¿verdad? lo que nosotros llamamos natimuertas en medicina es que no sé exactamente eso mismo que no está muerto totalmente así que esas puede revivir un poco más con la terapia genética por lo tanto su campo visual puede expandirse un poco y de hecho en el caso de él una de las cosas que ellos querían los científicos querían verificar era si él tenía alguna posibilidad de volver a ver las estrellas porque ellos los pacientes de retinitis nunca ven las estrellas obviamente porque después de las 6 de la tarde al bajar la luz ellos obviamente dejan de ver así que con Julio una de las doctoras dicho sea de paso puertorriqueña la doctora Audina Valls me dice llévalo afuera verifica que hayan estrellas y dile que trate de verlas y Julio logró ver ¿viste las estrellas? literalmente ¿cuál fue la sensación de no ver ante las estrellas y ver las aulas? ¿cómo lo decidís? único pues eso no era fácil yo ¿verdad? si me decían dónde estaban y seguía buscando quizás la encontraba quizás pero aquella fue pues se me hizo mucho más fácil encontrar fue emocionante o sea para mí estar a su lado esa noche fue bien emocionante yo escribí en las redes sociales todo lo que sentí en ese momento y yo quería que la gente supiera que los milagros existen y están aquí presentes que tenemos que ir detrás de ellos eso es simplemente o sea ponerle nuestra pasión a lo que hacemos pero que sí es posible esto es algo que nosotros la medicina buscó por 100 años me decía uno de los recursos que nos visita el doctor Redemoya nos visita desde Chile y cuando él se enteró que nosotros íbamos a pasar por Chile él dice él le dijo a unos amigos que yo quiero tener a estos pacientes conmigo y que ellos me expliquen cómo fue esa experiencia porque yo estudié retinólogo y me especialicé en retinitis y todo lo que se ha probado no ha funcionado y por primera vez alguien me dice que está funcionando yo quiero conocerlo porque para él como médico era bien bien importante y bien emocionante si es para un médico emocionarse cuando aparece por primera vez la posibilidad de la cura imagínate para un paciente un paciente que había dejado de ver porque ellos obviamente al principio ellos ven las estrellas pero las dejan de ver porque esto es degenerativo pues imagínense esa noche donde él me dice sí la veo y yo compruebo que sí que él la está viendo así que es totalmente emocionante es algo que con palabras quizás no se pueda describir ¿a qué edad de mis tres hijos uno tenía nueve Julio tenía siete y el otro seis ¿y había algún historial en la familia previo que diera señales si no yo tengo cuatro hermanos ciegos que hoy están totalmente ciegos porque obviamente ya para la que la clasificación que nosotros tenemos es la X-LIN o ligada al sexo se pierde la visión antes más o menos entre 40 45 años están totalmente pero la misma condición sí sí y tuve tíos tengo primos o sea tengo bastante en la familia todos varones porque obviamente es la clasificación ligada al sexo y en Puerto Rico estamos hablando de qué cantidad de personas se priman con esta condición una de cada cuánto sería estadística si no hay una de quince una de quince sí sí nosotros esperamos nosotros debemos de tener más más de la la estadística mundiales como dijo el doctor Natalia Izquierda pero no hay un registro como tal de la condición no existe no no lo hay se hizo se hizo un estudio a través del distinto de esencias médicas que está publicado sobre los casos de retinosis pigmentaria en Puerto Rico hace alrededor de 10 años pero que sepan que es parte de los proyectos que estamos acogiendo en el distinto de esencias médicas continuar estos estudios por la importancia que esto recobra y como parte del simposio al que queremos invitar a todas las poblaciones de Puerto Rico que se acerquen a nosotros porque se va a estar evaluando todos los pacientes de forma gratuita con la prueba genética de retinosis pigmentaria eso es bien importante estas pruebas pueden costar de 800 dólares a 2000 dólares y se está haciendo gratuitamente gracias a una compañía que ha decidido donarle este estudio a los pacientes puertorriqueños y también tenemos unos enlaces para que estos pacientes también puedan tener consejería genética o sea que el recinto de esencias médicas se une a este esfuerzo internacional para poder ayudar a nuestros pacientes puertorriqueños porque tenemos unas mutaciones muy particulares yo diría que tenemos casi todas eso es dígame Charito no 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 esto es el compañero iba por la línea de la pregunta pero siga siga o sea que esto es bien importante por otro lado también hemos acogido recientemente un estudio que está haciendo el NIH para estudiar la historia natural de estas enfermedades porque se desconoce en el mundo entero como ha dicho aquí la licenciada a qué edad comienza la pérdida de visión qué tipo qué número de pacientes hay o sea que este es otro estudio que se está acogiendo ahora mismo en Puerto Rico y esa es otra buena noticia que el recinto de ciencias médicas se une a este gran esfuerzo con los estudios nacionales de los institutos nacionales de la salud en términos de esas pruebas que van a estar ofreciendo qué perfil o que deben tener las personas que interesen tener acceso a ellas bueno todos los pacientes que tengan un diagnóstico clínico de retinosis pigmentaria pueden ser evaluadas porque esta prueba particular que es de saliva no es de sangre para que no cojan miedo en saliva solamente tienen que pectoral cinco veces para llenar el tubito y entonces eso se envía cada paciente va a tener su propia muestra se envía a los Estados Unidos a los laboratorios y tienen que ser obviamente pacientes con retinosis pigmentaria y si son menores de edad pues necesitamos la firma del padre ¿verdad? si el paciente ya está ciego pues vamos a necesitar que su guardián o su tutor pues sea que nos firme el consentimiento porque esto es algo ¿verdad? que como cualquier otra prueba tenemos que tener el consentimiento adecuado estamos hablando de una alta tasa que según la licenciada puede ser más que las estadísticas quizás en Estados Unidos de uno en quince mil aquí pues en Puerto Rico quizás por población también considerando puede ser más alta estamos hablando del ingredient es un tema que es fascinante ¿cuánto incide de acuerdo a sus estudios que ha hecho sobre en particular pues esta mezcla en estas condiciones? si en Puerto Rico por supuesto pues dentro de los tipos de retinosis pigmentaria la que vamos a ver más frecuente es la que es autosómica recesiva que es cuando hay consanguinidad como mencionó el señor Rector y es que es importante porque en muchos barrios por aislamiento geográfico del centro de la isla montañoso o inclusive Trujillo en la zona metropolitana hay primos que se casan con primos para dar un ejemplo vamos a usar mi apellido izquierdo izquierdo pues ya serían primos entonces esos hijos van a tener copias de los defectos genéticos dobles y ahí presentan entonces la condición en el caso de ellos es diferente porque ellos son solamente los varones pero las que son autosómicas recesivas que son tan son severas también pues se presentan entre familias donde hay consanguinidad y en Puerto Rico lo sabemos porque hay diferentes carreteras ¿verdad? este es el camino los pares camino los niños o sea que esto es esto es severo en sobre todo los lugares montañosos digamos Morobis Oropobis ¿verdad? Lares Utuado y tenemos otras condiciones que también son autosómicas recesivas y se presentan en nuestra isla de Puerto Rico también el aislamiento geográfico ocurre porque al ser isla pues tenemos familias que se han permanecido aquí por cientos de años o sea que por ejemplo los izquierdos ya yo descubrí llegaron aquí en el siglo XVIII o sea que hemos estado regando esos genes de los izquierdos por toda la isla hace 200 años a derecha a izquierda a derecha a izquierda o sea que esto es algo bien importante reconocer que yo le digo a los pacientes cuando tienen estas condiciones cásense con alguien que no sea de su primo si usted es de Mayagüez busca a alguien de palo porque porque tenemos que evitar lo que es la consanguinidad y de hecho ya eso es algo que no no nos queremos meter en la eugenesia pero sabemos por ejemplo que hay pacientes que se entre los entre los hebreos por ejemplo que tienen condiciones que los llevan a la ceguera pues ellos hacen la prueba antes de de casarse y si lo tienen pues no se casan o no tienen 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 no es que queramos ser eugenistas sino que con esta condición sabiendo lo que tienen podemos darle tratamiento para que el paciente tenga una mejor calidad de vida y no tan solo el paciente tiene una mejor calidad de vida sino que también le da una paz a los padres y también a los médicos nos da una gran alegría saber que ahora para el tratamiento por ejemplo de la coma pues lo que tenemos son gotitas operaciones láser pero de cara al futuro vamos a decirle al paciente lo que usted perdió se va a recuperar también o sea que estamos en ese momento que yo creo que es más feliz de la medicina mucho mejor que el siglo XX y Nacho este punto que estaba comentando ahora en cuanto a lo que se podría hacer eventualmente con un tipo de terapia como esta ¿cuáles son las expectativas? ahora menciona el glaucoma ¿qué otras cosas que otras condiciones en realidad se pudieran corregir con este tipo de terapia en particular usando esta misma mecánica? si esto es bien interesante porque nosotros también tenemos en Puerto Rico y podemos hablar con los pacientes que trabajan en las olimpiadas de Puerto Rico o sea tengo jóvenes que por ejemplo que por también condiciones ligadas al cromosoma X al sexo o problemas mitocondriales pues estos varones se quedan ciegos en la adolescencia son de nadadores que de momento se quedan ciegos en dos o tres meses pues ya estos pacientes que tienen estas condiciones como la neuropatía óptica del ever ya se les puede dar tratamiento o sea que hay una plétora ya de condiciones que se le da en mi esperanza también espero ver tanto los pacientes que tienen síndrome de Bartlett-Piedel que son los que mencioné que tienen problemas hormonales y retinas implementarias pero también los pacientes de albinismo en Puerto Rico que somos la capital de albinismo en el mundo sobre todo los que tienen el síndrome de Hermansky-Poplar que son pacientes que se mueren porque tienen problemas de fibrosis pulmonar ya no se nos mueren desangrados ya hemos cubierto esa parte ahora se nos mueren de fibrosis pulmonar pues yo espero y se está haciendo los estudios ya para que se busque un tratamiento genético para cambiarle eso a los pulmones de esos pacientes y que no se mueran a tempranera o sea que definitivamente lo que es la investigación médica ya se está encaminando hacia eso ¿por qué no dejamos que hable ahora el don Germán aquí para que nos hable sobre los pacientes que tienen que participar en las Paralimpiadas por calidad de visión ¿cuál es su nombre? es Germán Germán Pérez es el doctor Germán Pérez Rodríguez que es el presidente del comité de Puerto Rico para la Paralimpia de Paralimpia bueno pues buenos días muchísimas gracias por la oportunidad realmente me gustó mucho la descripción que hizo Julio de como nosotros vemos en la noche ¿verdad? y para dar un otro ejemplo más simple a mí me gusta siempre llegar temprano a las reuniones para saber quién está allí porque si yo llegase en este momento sé que aquí hay gente pero no podría identificar quiénes somos así es que eso ha sido una ventaja ¿verdad? son de las ventajas que yo le que yo le encuentro a mi discapacidad porque me hace utilizar unas estrategias diferentes para enfrentar al mundo de diferentes maneras a mí me une con mucho entusiasmo la labor que está haciendo la licenciada Santa Nieve porque nos une en unos grandes valores que es dejar un mejor mundo para las poblaciones que vienen ya hemos visto lo que escapa la ciencia de hacer ya hemos visto que se abren unas grandes oportunidades de la mano así lo visualizo con el deporte yo acabo de venir de una reunión precisamente en Tokio Japón donde nos dieron los últimos detalles que se van a llevar a cabo los Juegos Olímpicos donde mismo se hacen los Juegos Olímpicos ahí se hacen los Juegos Paralímpicos y el deporte le está abriendo al mundo la accesibilidad el deporte es lo que cambia vida así es que hay dos cosas fundamentales que cambia vida la medicina ustedes lo están haciendo muy bien y de verdad que es un orgullo para mí el estar aquí compartiendo con ustedes y el deporte cambia vida el deporte nos da a nosotros la oportunidad de demostrarle al mundo lo que somos capaces de hacer cuando se nos da la oportunidad los países acaba de anunciar China precisamente que como resultado de las últimas Paralimpiadas se han gestructurado las instalaciones deportivas para hacerlas flexibles para todos sus ciudadanos más de 300 instalaciones Lima Perú nos anunció que el primer edificio accesible que ellos hicieron fue ahora para los Juegos Paralímpicos así es que estamos licenciadas en el campo de dejar una mejor sociedad así que les felicito por lo que está haciendo Preguntas ¿La gente tiene alguna pregunta? Sí En general ¿Cuál es el costo entonces del tratamiento y cuán accesible está para los pacientes? Disculpen Quisiera para beneficios del compañero Rector si pudiera retomar el anuncio inicial que hizo ir un poco con el doctor Natalio y ir con la licenciada para beneficios del compañero del canal 6 y luego entonces abrimos a Preguntas y a Expuestas la Preguntas casi no pudo llegar en ese momento el anuncio un poco hacer el recap de lo que usted comentó doctor izquierdo y licenciada y entonces luego vamos a la parte de Preguntas y la Preguntas Empezamos Sí fue un recap pero algo para que lo que está Ok pues me aviso también Bueno muy buenos muy buenos días a todos el día de hoy estamos aquí todos reunidos para hablar sobre un tema que es muy importante que es sobre la retinitis pigmentosa es una condición degenerativa que causa la ceguera de una manera progresiva y estamos aquí un grupo de profesionales de la salud para celebrar el comienzo de una actividad colaborativa con el recinto de ciencias médicas con investigadores a nivel nacional que estarán aquí visitándonos próximamente en noviembre 8 y tendremos la oportunidad de compartir con todos ellos así que nos llena de orgullo anunciarles esto verdad que comenzamos este proceso de colaboración y al igual que estamos celebrando los beneficios que se están viendo después de que esta vacuna esta medicamento se aprobó en el año 2018 por la FDA y que se está comenzando a utilizar en nuestros pacientes gracias gracias a profesionales como el doctor Natalia Izquierdo que está certificado en esta especialidad que es miembro de nuestra facultad este tratamiento lo que hace es que detiene el progreso de esta condición y yo estoy seguro que con este grupo que estamos aquí vamos a estar aquí en los próximos años celebrando que ya el tratamiento no es parar la progresión de la enfermedad sino curar la enfermedad así que yo estoy seguro que de aquí a algunos años jamás pensábamos que íbamos a estar aquí hace varios años atrás celebrando esto pues estaremos aquí celebrando que ya por fin ya tenemos una cura para eso y eso es el futuro de la medicina es Precision Medicine esto se está viendo en otros campos de la medicina se está viendo en la quimioterapia para tumores etcétera y lo empezamos y lo estamos viendo aquí esto es un ejemplo actual así que es un placer estar aquí con este grupo heterogéneo donde aquí en el recinto de ciencias médicas tenemos miembros de todas las escuelas farmacia medicina todos unidos para ayudar el futuro el desarrollo del mejoramiento de la salud de toda nuestra comunidad así que es un placer estar aquí con todos y le damos la palabra al doctor Natalio que es la de la educación pues nada darle primero que nada darle las gracias al recinto de ciencias médicas al señor rector el doctor segundo Rodríguez Crichini que nos han acogido en esta ocasión en esta conferencia de prensa y que ha acogido a esta actividad que es el quinto simposio de redimisismo en Puerto Rico y pues damos las gracias a la facultad sobre todo de farmacia que ha sido líder en este momento y yo creo que es que tenemos que entender que en este momento en este momento particular debemos felicitar a la escuela de farmacia también porque vamos estamos en el umbral en la historia de la medicina donde hemos pasado ya hacia los patentizados en el siglo XX y ahora pasamos también a la fármaco genético-terapia o sea que son pacientes que se les va a dar su tratamiento de forma bien este creo que decimos hecha a la medida es una medicina mucho más precisa y dependiendo de tu enfermedad te vamos a estar dando una terapia que te va a sanar mejor y esto pues redonda como dijo el señor rector tanto en otras facultades como en medicina para los pacientes de cáncer y en oftalmología en particular pues redonda por ejemplo que a estos pacientes se les detiene la progresión de su condición así que el recinto de ciencias médicas se regocija en recibir este simposio porque tratar los pacientes con retinosis pigmentaria conlleva un tratamiento multisistémico con un apleto de profesionales de la salud que tienen que estar al unísono trabajando en favor de los pacientes así que felicidades al recinto de ciencias médicas y muy agradecidos porque nos han recibido para esta condición que en realidad ha puesto la piedra angular en la medicina en Puerto Rico en la genéticoterapia vamos ahora a hablar con la licenciada Santa Nieves para que nos explique un poco desde el punto de vista de su fundación y de la farmacia pues buenos días otra vez pues yo soy farmacéutica egresada de la escuela de farmacia y en el 2005 hice la fundación a raíz exactamente de cuando mis hijos son diagnosticados aunque en mi familia ya teníamos la condición y la conocíamos yo creo que quizás éramos de los pocos que en Puerto Rico conocíamos el nombre y apellido de una condición genética que se llamaba retinitis pigmentosa y que podíamos esperar y fue en los años 70 pero ahí quedó todo así que hasta no es hasta el 2002 que mis hijos son diagnosticados y entonces yo fui a Miami y allí descubrí que aunque no me dieron un diagnóstico distinto pero sí me dieron unas herramientas a las cuales yo como farmacéutica podía transmitir a mis pacientes así que se me hizo muy fácil y con la pasión que quería ayudar tanto a mis hijos como a los hijos de esta tierra hice la fundación en la cual ya podemos hicimos ya cuatro simposios este es nuestro quinto así que donde mejor buscar expandir estos conocimientos si no era en mi alma mater en el recinto de ciencias médicas con la ayuda de la escuela de farmacia a la cual estoy eternamente agradecida porque hemos llegado en el momento preciso en el 2002 yo por primera vez leí en una literatura médica que había algo que se estaba estudiando en Europa que se llamaba terapia genética quizás con mi conocimiento de farmacia dije esto está buenísimo y esto es lo que yo quiero y con mucha paciencia la esperé y en el 2018 el 13 de diciembre imagínate no se me olvida jamás el 13 de diciembre del 2017 el FDA aprobó esta terapia para ser usada en humanos en los Estados Unidos así que había sido una noticia que habíamos esperado tampoco esperaba que en enero que eso fue en diciembre en enero en nuestra visita de evaluación normal el médico investigador me diga estamos listos y son tus hijos los primeros en América así que en enero del 2018 acogimos esa gran noticia y así fue fue todo mucho más rápido de lo que esperábamos así que en agosto del 2018 el año pasado julio se convierte en el primer paciente de retinitis pigmentosa ligada al sexo haciéndole una terapia genética que no es otra cosa que bajar una jeringuilla hasta el fondo de su retina depositar un virus que en su virus lleva lo que a él le faltaba y el virus sale sin causar ningún problema porque es un virus previamente evaluado y los aminoácidos se acomodan donde deben de estar así que es maravilloso poder compartir toda esta información el 8 de noviembre con todos nuestros pacientes es muy novedoso como dijo la decana de la escuela de farmacia muy pocas veces se incorporan los pacientes familiares y todos los profesionales de la salud porque en este simposio están todos los profesionales de la salud invitados exactamente porque esto es una novedad mundial en estos momentos no hay cosa más avanzada en la medicina que la terapia genética y la tenemos aquí en Puerto Rico la estamos dando gratuitamente para los estudiantes para los pacientes y sus familiares para que todo el mundo quede enterado para que las personas no digan más tarde que no fueron enterados estamos trabajando la escuela de farmacia recinto de ciencias médicas el doctor Natalia Izquierdo que siempre ha sido mi gran apoyo queremos que esta noticia sea importante para nuestra isla y por eso estamos aquí preguntas abrimos el paso para preguntas de todas las posibles condiciones que puedan incidir en la retinitis será más en el varón no no necesariamente esta condición particular que es la ligada al cromosoma X solo se ve en varones es como la hemofilia la transmite la mujer pero se ve solo en varones este es particular y el daltonismo también ¿verdad? por ahí es que empieza la genética por la oftalmología y ahora empieza la genérico terapia por la oftalmología empieza la genética porque encontraron un paciente hemofílico que no veía los colores y ahí se dieron cuenta de las enfermedades ligadas al cromosoma X al cromosoma sexual como la madre tiene dos cromosomas X porque es XX le transmite uno de ellos a sus hijos y porque el varón es XY y las niñas son XX o sea que las hijas pueden ser portadoras como portadoras de la hemofilia como la emperatriz la sarina la última sarina ¿verdad? de Rusia y entonces su hijo el sarevich el único varón nació con hemofilia pues en este caso es igual estos pacientes que tienen retinitis pigmentaria ligada al cromosoma X pues las madres son portadoras ella tiene hermanos que tienen la condición la licenciada santa y sus hijos varones da la casualidad que ella tuvo tres varones pues los tres salieron con esa condición particular hay otros tipos de retinosis pigmentaria que entonces se heredan de otra forma unos son autosómicos dominantes lo tiene abuelo padre hija no depende del sexo hay otros que son autosómicos recesivos que son los que están esos son los que son primos con primos los primos que se exprimen para decirlo en el sistema lego ¿ese cuál? ¿el que es recesivo? recesivo esos son los que donde hay consanguinidad la primos con primos ocurre mucho pero pues hay otras condiciones que no necesariamente primos con primos porque hay lugares en la isla donde uno de cada 22 por ejemplo los albinos son portadores pues si una niña en un salón se casa con un niño de su mismo salón son 30 niños la probabilidad de que se casen dos portadores son altísimas así que eso es importante ¿verdad? ¿es que este particular que la madre es la portadora que la de la los varones solamente ok sí duda preguntas él hizo una pregunta del dinero yo creo que es importante decirlo del costo del tratamiento y cuán accesible estaría pues mira nosotros estamos en estos momentos en el Bascom Palmer en Miami en este proceso de que por primera vez se va a hacer un protocolo para poder venderse ¿verdad? que esa es la otra parte que va a entrar en el FDA cuando el instituto le demuestre al FDA que esto es seguro que es lo novel que sí resultó lo que ellos estaban tratando de demostrar ¿verdad? eso va a pasar en los próximos entre dos a cinco años este tratamiento como yo he descrito es lo más top en estos momentos no puede ser económico el precio que ellos van a comenzar ¿verdad? cuando tú me preguntas ¿qué precio tiene ahora? bueno yo te voy a decir que el precio por ojo es cuatrocientos veinticinco mil dólares pero este es el precio que ellos tienen que poner porque debemos comenzar en alguna parte esto no es simple o sea fíjense en lo que yo acabo de describir y yo lo estoy describiendo en una forma sencilla para que todos podamos entenderlo pero si te lo explica el doctor Natalia Izquierdo él puede explicar lo difícil que es enviar una información genética dentro de un virus y que ese virus llegue al fondo del ojo en la retina y que vaya y haga su trabajo o sea esto no es una pastillita que se fue al estómago y después se fue al intestino y el intestino lo absorbió esto es algo totalmente novedoso por eso le decía al principio que esto es ciencia ficción pero hecha realidad así que no podíamos esperar que esto fuera económico esto es primero dos después cuando esto ya sea aprobado y donde ya los protocolos estén aprobados pues van a entrar los gobiernos las aseguradoras los países a negociar y eso es lo que pasará próximamente así que cuando entre la competencia ya actualmente hay pero bastantes compañías casi todas entre Estados Unidos y Europa interesadas y entonces va a entrar la competencia así que mi esperanza mi esperanza es que el precio baje y que sea más accesible mientras haya pacientes interesados en luchar y obtener una terapia como esta créame que el precio no se va a quedar ahí y una vez y una vez el paciente recibe la terapia a largo plazo hay que hacer otro tipo de intervención o hay un cuidado en particular no pues con este protocolo que se está tratando de escribir ahora en los Estados Unidos que Londres está un poquito más avanzado que nosotros un año más o menos o dos ahí se va a determinar cuánto tiempo va a durar esa terapia pues porque ya se probó en animales y en el perro que es el que se hace antes que ellos pero ellos no están totalmente seguros pues obviamente porque somos seres humanos cuánto tiempo va a durar ellos estiman y han escrito entre dos a diez años dos cinco siete diez años lo que pasa el tiempo y todos sabemos la esperanza que tenemos de la tecnología de lo que ha pasado con la tecnología las computadoras los celulares como ha avanzado pues de esa misma forma debería avanzar la ciencia así que lo que hoy nosotros estamos aquí hablando de cuánto puede costar o cuántas terapias se tienen que dar eso puede variar obviamente con los años y eso es lo que yo espero y ya que es una terapia que va a los genes esa intervención ha tenido aceptación en las diferentes visiones que hay en la en la ciencia desde el punto de vista de la bioética o pues que algunas personas perciben alguna fe si eso es un un tema muy importante que yo toque yo toque someramente o disimuladamente verdad que los médicos tenemos que también ser los preservantes o los preservantes de lo que es la bioética y el recinto de ciencias médicas ustedes saben que ha sido pionero en darle conferencias de bioética tanto a los médicos como a los farmacéuticos al personal de enfermería o sea que estamos muy conscientes de eso y cuando hablé de la eugenesia pues tenemos que hablar ¿verdad? de que no es que aquí estemos tratando de eliminar las personas enfermas sino que es al revés estamos tratando de ayudarlos a que tengan una mejor calidad de vida y la terapia génica en realidad pues también tenemos que entender que se usa porque va a favor de la vida en este caso no es que se va a usar una terapia para matar al paciente sino al revés para aumentarle en las capacidades interesantemente recordemos que por ejemplo para dar un ejemplo de la iglesia católica pues se tiene un grupo de médicos que están a tope en Roma y que dictan a lo mejor lo que es la política en términos de la ciencia pero mientras la ciencia esté a favor del paciente no debe haber ninguna interrupción no estamos creando aquí el mito de Frankenstein estamos usando un paciente a quien le vamos a dar salud a quien le vamos a dar visión a quien le vamos a devolver buenos pulmones a quien le vamos a evitar que tengan cáncer de pulmón y estas cosas ya se están haciendo y por eso es que hasta cierto punto los diferentes credos por lo menos la tradición hebreo cristiana que es la que más nos atañe en América pues en esa tradición se respeta mencioné ahorita a los judíos que tienen enfermedades de Isaacs esto se está estudiando hace muchos años en Estados Unidos también están los pacientes hay diferentes comunidades de otras religiones y definitivamente yo diría que sí que el cristianismo va a poder apoyar este tipo de tratamiento porque va a favor de la vida no va en contra de la vida va a favor de la calidad de sus pacientes en lo que le da esta terapia ya los pacientes tengan acceso ¿qué estrategias se utilizan en estos momentos para mejorar la calidad de vida y que puedan seguir su curso? bueno entre las cosas que a las cuales me dedico es orientar a los pacientes de retinitis pigmentosa aquí en Puerto Rico sobre cosas bien sencillas y que a todos los profesionales de la salud estamos obligados a promover es la buena alimentación en el caso de los pacientes de retinitis ya se comprobó en años pasados o en décadas pasadas había estudios si eso era positivo o no ya no ya eso se comprobó la alimentación hay una alimentación sencilla ya que es la que todos utilizamos y la que hemos escuchado toda nuestra vida para los diabéticos hipertensos etcétera es la misma para los pacientes de retinitis vegetales frutas pues ese tipo de información y una serie de vitaminas en específico que ya están también totalmente estudiadas que alargan la visión la vitamina A el omega los antioxidantes las antinas las luteínas ya hay una lista que obviamente nosotros la tenemos y le promovemos a los pacientes de retinitis que ellos pueden utilizar ellos mismos alargan su visión obviamente también cuidándose su visión porque ellos necesitan usar gafas ponerse botitas lubricantes una serie de consejos que nosotros le damos así que es importante que ellos conozcan que cosas sencillas totalmente sencillas ellos pueden hacer para alargar su visión ¿dónde se ofrece como está diciendo en su etapa inicial ¿dónde se ofrece este tipo de terapia? ¿únicamente en Estados Unidos? ¿hay proyecciones para que venga a Puerto Rico o cómo se trabaja? si en este momento particular cada gran centro de los Estados Unidos de Europa y Latinoamérica acoge un proyecto porque obviamente esto es costosísimo y también es un proyecto que conlleva un grupo de profesionales o sea por ejemplo los que atendieron a este paciente particular fueron sobre 10 o 12 profesionales de la salud o sea que no es un solo médico que pone una inyección aquí hay un montón de cosas que hay que hacer tienen que haber estudios genéticos genetistas que estudian acompañan a ese paciente tiene que haber un grupo de oftalmólogos y dentro de los oftalmólogos va a haber uno que va a operar en el caso de diferentes protocolos pues cada médico o investigador acoge una enfermedad por ejemplo en Puerto Rico en el recinto de ciencias médicas hace muchos años se acogió lo que era el síndrome Hermansky-Potlack y todavía se acogen esos pacientes y se hacen los estudios genéticos aquí en el recinto se hacen los de cáncer de seno en el área oeste del país se estudian mucho los pacientes que tienen Bacter Tidel y ahora el recinto de nuevo asume su liderazgo y vamos a hacerle el estudio a todos los pacientes de todas las diferentes condiciones que acompañan la retinosis pigmentaria en nuestro país entonces de cara a eso por ejemplo en el Vascon Palmer se está haciendo la condición de retinosis pigmentosa ligada al sexo como dije anteriormente en Houston en la escuela de medicina el doctor Timothy Stout está haciendo aquellos pacientes que tienen la enfermedad de Usher que es pacientes con retinosis pigmentaria que además se quedan sordos o sea que son sordos ciegos esto es una condición devastadora para los padres y los pacientes y ya se está presidiendo terapia genética en el área de Francia nos van a visitar del Instituto Imagin de París el doctor Rosset y el doctor Farré que de hecho él es argentino chileno pero se reside en París y entonces estos se preocupan particularmente por la hemorosis congénita de Lever por ejemplo en Australia se dedican a estudiar la condición de neuropatía óptica de Lever que es otra condición que vino desde Inglaterra a Australia o sea que cada lugar particular se interesa por una condición y es porque tiene que poner un grupo bien heterogéneo de diferentes facultades consejería genética farmacéuticos enfermería medicina cirugía que tienen que ayudar a este paciente particular y esperamos que de cara al futuro pues el recinto de ciencias médicas que atiende a tantos pacientes con enfermedades hereditarias pueda acoger una que otra más de estas condiciones en la medida que sea necesario pero yo quisiera añadir algo más yo quiero que se entienda que en Puerto Rico a través de las fundaciones y yo creo que en ese sentido que ella es humilde y no lo dice la licenciada Santa Nieves ha creado un modelo para emular las condiciones que tienen herencia ¿verdad? se deben ayudar a través de fundaciones el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico tiene ya una fundación para recibir donativos tanto de grants como donativos locales y que son hasta ciertos puntos deducibles de impuestos y esto es importante porque es un nuevo modelo económico donde cuando nosotros donamos a estas pacientes podemos también ayudar a que estas fundaciones puedan pagar el tratamiento de personas pobres que no pueden ir a los Estados Unidos que necesitan un acompañante son dos pasajes son dos hoteles son dos comidas o sea que a través de por ejemplo esta fundación de retinosis alimentaria podemos ayudar para que otros pacientes que no tengan el acceso económico para pagar sus acompañantes puedan asistir y si usted no tiene herederos podría a través de su testamento legar a la fundación de la Universidad de Puerto Rico para las condiciones hereditarias o podría en su testamento favorecer la fundación de retinitis pigmentosa para que estos pacientes de cara al futuro puedan tener una mejor calidad de vida con estos nuevos tratamientos que se están encontrando en los diferentes partes y hospitales del mundo ¿Alguna otra? Sí, era repasar a ver si lo tengo bien lo de los las clínicas que se van a hacer a pacientes ¿es durante el simposio? Sí, durante en noviembre 8 ¿Usted lo quiere decir? Por eso sí En noviembre 8 vamos a tener el simposio el quinto simposio que yo espero que se lleven el opúsculo de este simposio lo tienen a la mano se lo pueden llevar y es para que vengan a escuchar tanto familiares como pacientes como profesionales de salud porque hay créditos para los pacientes y ese día vamos a tener un espacio donde vamos a estar tomando la muestra de espectoración ¿verdad? de esputo de saliva para que estos pacientes se les pueda enviar a hacer la prueba gratuitamente una prueba que cuesta entre 800 a 2000 dólares se le va a hacer gratuitamente a todos los pacientes que se personen al simposio con retinosis pigmentaria que ellos tengan ya ese diagnóstico los padres lo pueden traer o los familiares o amigos o lo puedan traer para que se les haga esa prueba gratuitamente mientras vamos a estar conduciendo todas estas conferencias que son magistrales de conferencistas de alto nivel internacional para educar al pueblo y ustedes también están invitados por favor vengan para que puedan reportar ese día allí porque la verdad es que esto es un evento que verdaderamente enaltece el nivel académico del recinto de ciencias médicas de la universidad de puerto rico y por ende de todos los puertorriqueños ¿cuánto tiempo tomaría la prueba una vez se realizada en el simposio y se envía a Estados Unidos? si esta prueba una vez se toma y se envía se envía por Federal Express por ese sistema que ya está pago también no lo tiene que pagar el paciente y entonces el resultado de la prueba lo reciben los pacientes a un email que vamos a tener de contacto porque ellos se inscriben y entonces se envía también al médico para que pueda orientar al paciente y esto el paciente lo guarda porque en la medida que haya un tratamiento genético esta persona va a poder tener su evidencia yo tengo esa condición soy candidato al tratamiento así que tarda entre dos a seis semanas tener ya resultados porque si ellos no encuentran la mutación particular siguen buscando hasta que la encuentran o sea que esto no es una prueba como decir un CVC eso es como un pase para eventualmente claro que sí de poder participar sí porque si el paciente dice yo tengo el pase de abordaje si el paciente dice yo tengo retinosis pigmentaria pero no sabemos qué tipo tiene a lo mejor tiene ligada al tromosoma X y ya podría ser partícipe o si tiene retinosis pigmentaria tiene Usher ya puede participar de un estudio clínico donde se le pueda dar a los pacientes tratamiento con terapia génica o sea que esto es un pase como dice Charito Frasiceli nuestra compañera que esto es un pase de cara al futuro para saber que este paciente puede participar de un estudio de terapia génica ¿hay una cantidad específica o los pacientes que lleguen se les va a realizar los primeros 50 estamos preparados para 200 pacientes si vienen más de todas maneras pues se les buscará el kit pero yo les prometo que los consigo pero sí estamos preparados para 200 pacientes esperamos 175 pero nos preparamos para 200 y están más que bienvenidos ¿y sería el requisito de que cada paciente tenga una cuenta de email para recibir el resultado? no necesariamente el paciente puede ser un familiar ¿verdad? tiene que ser un familiar de sangre o cónyuge ¿verdad? para que pueda por la bioética que habíamos hablado ahorita ¿verdad? que pueda accesar esa información porque hay que recordar que pacientes de terapia génica no necesariamente pueden ver la computadora ¿verdad? o tengan sean conocedores del sistema del computadorizado de email etc. ¿por qué tengo? ¿verdad que Martín pudiera explicar un poco ¿verdad? a ver sobre el funcionamiento del simposio ¿cómo va a ser? porque hay una parte para profesionales de la salud y otro componente ¿verdad? para personas que son pacientes claro que sí el simposio es interesante porque van a participar pacientes profesionales de la salud juntos esto nos va a ayudar a que se haga una discusión más rica y más interdisciplinaria y experiencias de personas que no ven y experiencias de los médicos que los atienden es importante esto para la escuela es importante también que sepan que esto ha sido así los pacientes no pagan ellos van a venir a recibir esta información sin algún precio ellos llegan gratis los pacientes los profesionales de la salud si pagan por la educación continua pero gracias a nuestros oficiadores que es Alergan del Caribe y el Fideicomiso de la tecnología ellos son los que están costeando para los pacientes durante el simposio hay siete créditos de educación continua para profesionales de la salud usted llega aquí se le da una pre-prueba toma las conferencias y usted se va a llevar su certificado ese día así que puede puede comunicarse a la escuela de farmacia al 787-758-2525 extensión 5512 para registrarse para el simposio es importante que esté pre-registrado porque tenemos espacios limitados se va a realizar en el anfiteatro Jaime Benítez de aquí al lado de la escuela de farmacia así que puede comunicarse por teléfono también puede accesar acceder la página de internet de la escuela farmacia.rcm.upr.edu allí accede educación continua y va a haber más información sobre el simposio y sobre cómo se puede registrar ya sea paciente ya sea profesional o acompañante o si usted no desea la educación continua también puede participar del evento porque la información que se va a proveer allí es única es nueva así que aproveche esta oportunidad ¿está en 7, 5, 5? 1, 2 y los medios pueden venir que libre de costo los medios libres de costo le vamos a dar almuerzo y certificamos dudas preguntas muchísimas gracias un aplauso a ustedes gracias aplausos 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 no 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 Gracias.